Está ya en nuestros estudios centrales en la ciudad de Bogotá, Rodrigo Londoño, más conocido con el alias de Timochenko, con quien vamos a iniciar en un par de minuticos un diálogo franco, yo no lo conocía, él tampoco me conocía, nos acabamos de saludar con Juan Lozano, el director del canal Redmás, estuvimos en mi oficina un ratito. ¿Está nervioso, señor Londoño? Yo con este recibimiento que me han hecho, los nervios pasan. Los nervios pasan. Porque lo veo a usted también como nervioso. Por supuesto, pero es una entrevista que consideramos bien importante para aclimatar la paz, todos estos acuerdos. Sabíamos que el posconflicto iba a ser muy difícil y muy complicado, traumático, y que es un proceso de varios años. Aquí, en estos estudios, han estado presidentes de la República, todos los de los últimos años. A mí me han tocado en estos 27 años, pues si multipliquen ustedes, por lo menos 6, 7 presidentes, expresidentes, ministros, dirigentes nacionales y extranjeros. Porque filosofía del Grupo Priso y de Caracol Radio está en nuestro ideario. Abrirle micrófono a las distintas voces. Así no compartamos sus puntos de vista. Así pensemos diferente. Pero esa es la riqueza de una democracia. El disentimiento con respeto. Nadie puede decir que tiene la verdad revelada. Nadie realmente puede decir, Hombre, es que mi verdad, usted merece ser eliminado por pensar distinto a mí. No, no, no. Esas épocas del fascismo ya pasaron por fortuna. Y ahora sí iniciamos el diálogo. A ver, Rodrigo. ¿Qué siente Rodrigo Londoño, alias Timochenko, estando en esta casa, periodística como Caracol, que fue blanco de las FARC, con un carro bomba, el día 12 de agosto del año 2012, 2010, es cinco días después apenas de que se había posesionado Juan Manuel Santos. Fueron afectadas 424 viviendas, 124 locales comerciales, 18 vehículos, más de ocho personas heridas. Una de ellas, una trabajadora de la CEO, todavía afectada por ese impacto y porque la sacó de mi oficina, porque mi oficina en la que usted acaba de estar quedó completamente destrozada. Hay buena parte de los vitrales del servicio informativo y de todas las oficinas del sexto, séptimo y octavo piro. ¿Qué siente de estar aquí? Pues primero que todo, Darío, muchas gracias por esta invitación. Sinceramente, una serie de emociones encontradas. Jamás en mi vida pensé que iba a poder estar en... Y déjeme hacer un paréntesis. Por supuesto. Porque las emociones son muchas. Yo creo que, usted me irá a entender, somos de una generación más o menos igual. Cuando jóvenes, cuando niños... Eh, usted tiene menos pelo que yo. El radio era fundamental en todas las casas. En mi pueblo, en la Tebaida, los televisores se contaban... Hoy departamento del Quindío, antes era del viejo Caldas. El viejo Caldas. Que no nos van a acusar aquí de... Los televisores se contaban en los dedos de las manos. Entonces el radio en las casas era fundamental y uno nació, se crió y creció escuchando la radio, entreteniéndose con la radio. Y Caracol era un punto de referencia. Yo recuerdo Arandú, el Rey de la Selva, con Tau Lamba. Era algo que... La radio novela, que fueron un... Sí, señor. ...gello. La castigadora. Que desafortunadamente era la 1 y 30 y cuando le tocaba ir al colegio en la jornada de la tarde le tocaba irse por la calle despacio porque en todas las casas la estaban escuchando y uno la iba siguiendo hasta que llegaba al colegio. Entonces son emociones y... No, y las... La vuelta a Colombia, yo nunca me la perdía. Aquellos comentaristas de esa época, no recuerdo bien los nombres, García... Brica, este... Julio. Julio Arrastica. Julio García S. Hasta las corridas de toros, de que no entendía uno de eso nada, pero las escuchaba. Entonces yo tenía un sueño desde niño y lo estoy cumpliendo en este momento gracias a usted, Darío. De estar en caracol. No, conocer una cabina de radio. Pues aquí está. Porque hice mi incursión también en aquella época. Había una emisora ahí en el pueblo, una emisora, era un tocadiscos y un aparatico ahí con un hombre muy entusiasta y armó un grupito con nosotros. Éramos pelados. Nos dio hasta una tarjetica. No recuerdo cómo era que nos denominábamos y hacíamos ensayos. Él nos ponía, por ejemplo, imagínense que estaban transmitiendo La Vuelta a Colombia. Yo hice en un ensayo de esos de comentarista de La Vuelta a Colombia. ¿Ah, sí? Entonces ese fue un sueño que tenía yo y hasta ahora lo estoy cumpliendo. Conocer una cabina de radio. Conocer, pues uno se imaginaba todas aquellas... ¿Cómo se imaginaba a Darcy Quinn, por ejemplo? Como la estoy viendo. No me imaginaba. Óigame, Rodrigo, pero más allá de esas emociones encontrar, entonces... Quiero pasar a responderles un... Ok. Sí. Y yo creo que otra ilusión de estar aquí era ya en esta etapa de la reconciliación, de sentar las bases para construir la paz en Colombia, era un deber moral estar aquí a usted y poder mirar a los ojos con la frente en alto y decirle como se lo dije hace antes de entrar aquí a la cabina gracias Darío por toda la contribución que usted está haciendo para la construcción de la paz. Crítico, claro. Necesitamos la crítica. Es necesaria. Pero creo que usted y aquí en Caracol ha venido jugando un papel muy importante en todo este proceso que estamos construyendo que no es de las FARC, que es del pueblo colombiano. Pues muchas gracias por su reconocimiento. Eso lo hacemos no por temor, no por creer que puede haber represalias ni muchísimo menos, sino por una absoluta convicción con dolor de patria porque realmente más de 8 millones de víctimas de desplazados, de masacres, más de 52 años de conflicto armado, de lado y lado, porque hay que decirlo, es una guerra que ha sido despiadada, es absolutamente terrible. Y entonces, hoy decía y pensaba esta mañana que me desvelio un poquito pensando en los términos de esta entrevista, hombre, qué paradoja. Ayer yo revelé que Romaña estaba saliendo de Tumaco porque había sido objeto de amenazas de muerte por parte de disidentes aliados con bandas criminales, narcotraficantes y demás. Y lo protege la fuerza pública colombiana. Lo sacan para salvarle la vida. ¿No le parece muy bonito que eso ocurra? Y me parece terrible que disidentes de las FARC aliados con otros criminales pues vayan a atentar contra Romaña, un dirigente de las FARC y me temo que eso pueda llegar a repetirse en otros territorios donde hay algunos excombatientes de las FARC de primer orden. Sí, yo creo que tenemos que trabajar fuerte y un poco el llamado que yo le hacía al presidente Santos y de la necesidad de que conversáramos va encaminado hacia allá. Creo que estamos entrando en una etapa muy sensible del proceso en que es necesario que busquemos salidas para que hechos de ese tipo no se repitan. ¿Eso es lo que usted le va a plantear hoy? Sí, dentro de tantas cosas que vamos a hablar porque yo vengo a hablar no a recriminar al presidente no sé alguien me comentó o escuché por ahí de que él estaba un poco molesto que porque nosotros le reclamamos y le reclamamos al Estado yo vengo y le planteé la conversación al presidente no no en esa idea porque él lo ha dicho y yo lo he creído somos socios de una misma empresa la paz de Colombia y esa paz tiene dificultades en este momento entonces yo creo que los socios deben sentarse y encontrar salidas para no dejar fracasar el proyecto estamos remando en el mismo barco en la misma agua tenemos que llegar a puerto seguro y si el uno rema para un lado y el otro para otro yo creo que no vamos a poder llegar al puerto seguro usted se siente las farces sienten traicionadas no quiero decir el presidente de ninguna manera que ha sido un hombre comprometido y coherente con lo que acordó a honrado su palabra sino por un sector de la sociedad colombiana que no al que no le gustó el cambio al que no le gustó el acuerdo y que sigue reacio a aceptarlo yo creo que esa palabra traicionada es como muy dura no yo siento que hay unos sectores que están defendiendo sus intereses y intereses muy ligados a la guerra y que no han querido entender el momento que estamos viviendo y yo tengo esperanzas de que en la medida en que vamos creando hechos de paz logremos tocar el sentimiento y tocar ese sentido de patria porque son colombianos también y deben pensar también en Colombia en esa Colombia que estamos pensando también nosotros los del común hombre nosotros no estamos planteando exclusión de nadie sino que juntemos esfuerzos entre todos y construyamos sentemos las bases para la nueva Colombia a ver se siente seguro en su vida en su integridad personal en las pocas ocasiones en que viene a Colombia porque por razones de salud fundamentalmente está últimamente en Cuba pues hombre el riesgo siempre siempre lo existe y llevo viví 40 años donde todos los días había ese riesgo entonces no es algo extraño para uno es el vivir del día y sabe que hay que cuidarse y que ojalá haya que invertir menos recursos para la seguridad nuestra ojalá logremos crear un ambiente tal que esos recursos que a veces toca invertirlos en función de la seguridad de nosotros podamos invertirlos en necesidades más inmediatas que tiene la gente usted ha sentido de cerca la muerte en esos 40 años por bombardeos ataques confrontaciones militares es un tema que poco me poco me gusta abordar y se lo digo pues hombre usted reflexionó anoche que me iba a preguntar yo reflexioné que le iba a responder esta madrugada también ese es un juego de ajedrez van a decir bueno y que se siente que hay un momento muy crítico decirle nosotros tenemos la ventaja que vivimos esa etapa bien o mal vivimos la guerra palabra que ojalá no tengamos que volver a repetir entonces momentos de estos críticos los hemos vivido muchas veces vivimos muchos momentos en que decíamos no nos vamos a salvar está sumamente difícil y encontramos la salida aquí estamos y en los momentos críticos también encontramos gente de esa que con mentalidad apocalíptica que en un determinado momento decía mire mire que están en medio del ametrallamiento el bombardeo los tiros que vea que están desembarcando en tal parte que si no nos vamos ya nos van a aniquilar aquí que vea que pasa esto que mire bueno en esa época uno a eso les decía baje para el palo o sea ponga el guardia detrás de un palo para que no genere aquí pánico porque en las situaciones difíciles se necesita tranquilidad cabeza fría en una situación como la que estamos viviendo exactamente lo que necesitamos tranquilidad cabeza fría y esa es la idea de sentarlos con todos los elementos de juicio los que tiene el señor presidente los que tenemos nosotros y hombre encontrar las salidas y hacer el llamado a todas las instituciones del estado comprometidas en sacar avante este proceso y a todos los sectores a todos los colombianos que de una manera u otra son la prenda de garantía para que sentemos las bases y construyamos una Colombia en paz César Moreno voy a hacer un breve paréntesis para que le recordemos a nuestros oyentes como pueden acceder a Facebook Live y al mismo tiempo a las redes sociales para que entremos ya a una serie de preguntas muy concretas usted tiene una cuenta en Facebook y automáticamente usted puede buscar por Facebook arroba caracol radio y también por nuestra cuenta oficial de Twitter que es arroba caracol radio allí hay un hashtag con el que le estamos trinando a través de nuestra cuenta oficial con numeral timochenko con K responde o numeral timochenko en caracol así nos va a poder encontrar en las redes sociales y seguir esta entrevista a través de todas estas plataformas en Facebook Live y en Twitter 722 Rodrigo Londoño ¿cómo dejar de ser timochenko? es correcto debe ser buena ¿por qué? ¿por qué quiere que le digan Rodrigo Londoño no timochenko? no incluso más más el trato que a mí me han dado es timo timo es el y me siento ¿cómo va a aparecer en la papeleta en la registraduría nacional del estado civil? pues la idea yo no sé qué más qué procedimientos y como eso aparecen tantas normas y cosas la idea es Rodrigo Londoño y meterle el timo en un lado aunque sea entre paréntesis aunque sea entre paréntesis bueno de todas las historias de las que ha vivido en los distintos encuentros con las víctimas del conflicto ¿cuál es la historia que a usted más lo conmovió más lo impactó? son tantas bueno y de tantos lados cuéntenos uno una cuéntenos dos de todas esas víctimas de desaparición de sus seres queridos de personas secuestradas y muertes en el secuestro de gente que perdió todo en fin esta guerra que no hay necesidad de contarla porque la hemos vivido la hemos vivido y nosotros que hemos recorrido a Colombia de norte a sur de oriente a occidente hemos compartido con todas esas víctimas de una manera u otra hemos conocido y lo hemos vivido en carne propia te señalar así como una en concreto no me viene en ese momento a la memoria no sé si sé la palabra pero el momento más emotivo que estoy es en este momento doctor Darío frente a todo usted lo que trataba porque Timo porque hombre eso no debió haber sucedido eso no debió haber sucedido y bueno yo no quiero aquí a través de los micrófonos extenderme del tema si usted quiere yo me dispongo un tiempo y le puedo contar detalles de todo eso y por qué ese tipo de cosas se dieron en el imaginario por qué yo se lo acepto por supuesto en otra instancia en una reunión nuestra de los dos porque a uno sí le gustaría saber por qué Caracol con todo lo que ha hecho por este país por el proceso en defensa de la paz porque yo que he sido liberal de pensamiento abierto entiendo yo represento una institución en fin pero esa es otra cosa usted se va a contarle al tribunal respectivo de la justicia especial de paz su responsabilidad como jefe máximo y cuando no lo era porque llegó a ser jefe militar en otra época en todas esas muertes en todas las masacres en todas las barbaridades que sucedieron en esta guerra de más de cinco décadas va a contar todo hombre si nosotros trabajamos duro que fue muy duro esa discusión para construir no solamente la jefe hace parte de un sistema un sistema que incluye justicia verdad reparación y no repetición dentro de ese sistema hace parte la jefe y si ayudamos a construirla luchamos porque eso se aprobara lo firmamos porque no nos vamos a someter a la jefe a lo que nosotros estamos planteando es la jefe tal y cual como se acordó en La Habana pues vale la pena utilizar unos minutos yo entiendo estoy tratando ahora si de saber el dicho ese de que en radio el tiempo es oro pero como llegamos allá eso recuerda que es más de un año de discusión en la mesa y prácticamente se estaba en un remolino un colcho en un remolino que se volvía y se volvía a lo mismo hasta que el presidente Santos me propuso que si le recibía al hermano Enrique en La Habana para que discutiéramos y tratamos de encontrar una salida a esa situación con Enrique nos reunimos estuvimos analizando el tema y en un momento él dice hombre por qué no ustedes definen tres magistrados tres conocedores del tema el gobierno otros tres y que se sienten ellos y le propongan una fórmula a la mesa dije completamente de acuerdo yo solamente ponga una condición que no se vete en nombres ni el gobierno nos vaya a vetar los que propongamos nosotros ni nosotros vamos a vetar los que proponga el gobierno y listo ahí salió la fórmula aquella de los seis que se sentaron y en buena medida fueron los artífices los que fueron construyendo recogiendo opiniones porque es que eso no se construyó así de la nada se recogieron muchas opiniones hubo muchas reuniones en Colombia con organizaciones de víctimas en que se planteó el tema cómo encontramos el justo medio porque listo salimos de un conflicto muy largo donde se produjeron heridas muy profundas dentro de la sociedad donde cometimos errores de lado y lado donde se hicieron cosas que no se debieron de haber hecho hombre listo vamos a juzgar eso asumir responsabilidades cómo creamos porque es la justicia ordinaria fue un instrumento más de la guerra la justicia en Colombia se construyó en función de la guerra para acabar con el adversario para destruir el adversario entonces no no da garantías entonces se construye un sistema que nosotros estamos convencidos y además en el mundo conocedores del tema lo saludaron alguien dijo que eso había sido como una obra de arte una construcción muy hermosa que realmente iba a resultados entonces lo que no queremos nosotros lo que aparentemente está tratando de suceder que le quieren destruir la columna vertebral a la justicia especial al sistema en su conjunto a ver usted recientemente estuvo en la Tebaida su pueblito una sola hermana 90 años absolutamente lúcida según me contó ahora ¿cómo fue ese encuentro con ella? ella no le hizo ninguna recriminación siempre su familia respetó que se fuera para la guerrilla que se fuera para el bonte y que después participara o hubiera sido uno de los responsables de todo lo que ocurrió pues sí Darío fue un encuentro muy muy emotivo muy hermoso y pues que lo hice incluso en medio de toda esa actividad que estamos desarrollando que era el congreso del partido y le pedí a la dirección que me dieran tres días para hacer eso antes de que fuera tarde y realmente pues agradecí que me dieron la licencia para ir y bueno también la emoción caminé las calles del pueblo no pude hacer lo que en algún momento dije que quería hacer ir a la tumba de mis padres el tiempo no dio demasiado acosado espero ahora en esta oportunidad que hemos tomado la decisión de caminar los pueblos y las veredas de Colombia poder ir y poder cumplir ese sueño hombre de qué se arrepiente esa preguntita siempre porque en qué sentido en el sentido general yo por ejemplo decía me decía a mí a mí mismo reflexionando en algún momento yo decía hombre de qué se arrepiento de no haberme ido más antes para la guerrilla y más preparado para aportar más no se arrepiente de todos los crímenes que cometió las FARC de las masacres de las injusticias de los secuestros y del dolor que sufrió tanto tanta miles y miles de personas millones mire todo lo que sucedió en la guerra hay que analizarlo dentro del contexto de la guerra de la confrontación y donde no es solamente las FARC porque es que a veces hablamos del tema como si solo la gente de las FARC estuviera ahí y fuera un grupo de desadaptados que están atacando y atacando la sociedad esto tuvo un origen tuvo una razón de ser y fue y lo origen y se origina levantando unas banderas unas banderas políticas defendiendo un ideal político defendiendo una visión de una Colombia que se quería y por eso los atacaron los bombardearon y a partir de ahí se desarrolla la guerra y la guerra va a tener una dinámica y una dinámica tal que incluso a veces se sale de sus mismos actores ¿qué no haría por ejemplo si ya años después y vista esa confrontación en perspectiva ¿qué le recomendaría a la base y al secretariado y a los distintos frentes que no hicieran? lo primero que yo recomendaría y la única recomendación no dirimamos las diferencias políticas a través de la guerra excelente ¿cómo está su salud? muy bien muy bien recuperado creo que me falta todavía terminar una etapa por eso no me he venido del todo para Colombia pues iniciamos un plan allá con los médicos cubanos a los cuales les agradezco mucho todas las atenciones y ya estamos a punto de terminar eso y me siento perfectamente bien como podrá ver tengo a veces algunos problemitas en la pronunciación de algunas palabritas pero vamos bien a esta edad la tenemos todas y antes también y antes también a ver Rodrigo usted decía que si hubiera que hubiera demorado de pronto haber entrado antes a la guerrilla pero más preparado ¿hoy se siente lo suficientemente preparado para aspirar a la presidencia de la república? creo que tenemos la experiencia la capacidad y la decisión de hacerlo pero usted conoce bien el país es que su país ha cambiado mucho en 50 años porque además es que no es la no es la candidatura de Rodrigo Londoño Timo es la candidatura de la fuerza alternativa revolucionaria del común ¿por qué mantuvieron la sigla de las FARC ya cambiándole la fue una decisión del congreso la cual impulsada por usted mira ahí hay 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 una incluso algunos han especulado hay una situación medio contradictoria en la cual me metí sin darme cuenta pero usted es consciente las FARC son conscientes de que el pueblo colombiano según las encuestas la gran mayoría no quieren las FARC es más amplios sectores de la sociedad los odian eso es relativo Darío yo estoy de acuerdo con el nombre de FARC lo que pasa es que yo por trabajar y hacerme no de gracioso porque mucha gente me escribía a mí unos mantengan el nombre otros no mantengan el nombre dije hombre voy a hacer una encuesta y hice una encuesta por las redes en la encuesta no ganó FARC ganó otro nombre cuando viene la decisión del congreso yo quedé ante la ayuntiva ¿cuál nombre apruebo? porque a mí sí me gusta que hubiéramos mantenido el nombre de FARC pero yo voté por el nombre de los que la mayoría de gente son más de 10 mil personas y no puedo quedar mal con ellos la mayoría planteó otro nombre voy a votar por ese otro nombre ¿cuántos votos cree que pudiera sacar usted? pues hombre yo no trabajo con la posibilidad de cuántos votos pudiera sacar yo creo que vamos a ganar ¿y qué haría con mucha sinceridad? yo no voy a ser candidato ¿no voy a ser candidato? en su momento en su momento lo dije incluso me lo han reclamado y no cumplió lo que había prometido cuando a mí los compañeros de la dirección me llevan que fue en Ecuador yo le agradezco al gobierno ecuatoriano y al gobierno colombiano que nos dieron la posibilidad de estar unos dos días más allá y la discusión mayor que tuvimos fue esa el tema de que han decidido de que yo fuera el candidato y yo se decía bueno hombre yo me siento mal porque yo le dije al país y al mundo que yo no iba a ser candidato y lo expliqué y lo argumenté pero entonces vienen las argumentaciones el momento ha cambiado hay una situación política distinta necesitamos que se salgamos con un candidato y el candidato es usted y hombre listo yo le di mis consideraciones ellos regresaron aquí se volvió a reunir la dirección y me dijeron la decisión es que usted va a ser el candidato bueno yo lo acepto es una tarea más como las tantas que he recibido en las FARC y la asumo como siempre he asumido todas las tareas trataré de hacerlo lo mejor posible sabiendo que esto no es una construcción de una persona de un individuo sino una construcción colectiva y yo estoy seguro que nos dan esa oportunidad vamos a construir las bases para la nueva Colombia Rodrigo dicen que esta campaña es una campaña de coaliciones en las que se unen distintas fuerzas las FARC piensan hacer alguna coalición para esta campaña en el panorama político hay candidatos con los que les gustaría hacer coaliciones mira nosotros hicimos una propuesta en mi persona la hice cuando hicimos la la conferencia desde ahí lo vimos planteando la propuesta de un gobierno de transición que lo hice en el Teatro Colón precisamente incluso que dio para muchas especulaciones una de las tareas que salgo a trabajarle es esa vamos a trabajar un gobierno de transición vamos a ver la dinámica que nos lleva ¿y es que implica aliarse con otros sectores políticos distintos de las FARC? todo incluso el llegar el poder llegar al gobierno implica trabajar con todo el mundo no podemos llegar a ser un gobierno de exclusión incluso a todos aquellos que se han opuesto a todos aquellos que como dice el doctor Darío todavía aún nos odian tenemos que llegar a todos esos sectores y convencerlos de que debemos unir esfuerzos y voluntades encontrar caminos para resolver problemas muy sensibles que están en el orden del día y para que no dejemos que esa semilla que se vuelva a sembrar la semilla de un futuro conflicto interno en Colombia ¿cómo sería ese modelo socioeconómico realmente que ustedes buscarían para Colombia tipo el que implantó Hugo Chávez el que hay en Cuba respetaría la empresa privada ¿cómo sería realmente el cambio que ustedes proponen? pero yo no quiero adelantarme a eso estamos trabajándolo estamos trabajando la plataforma la idea es poder a mediados de enero ya poder salir con algo más pero claro si hay unos elementos básicos fundamentales vamos a construir un modelo a la colombiana y con los colombianos un modelo donde se dé participación a todo el mundo y a todo aquel que pueda aportar ideas y aportar esfuerzos en función de lo que sabe de lo que conoce para que construyamos esa Colombia donde haya mayor equidad por ejemplo ahí ya dentro de las cosas que he venido recibiendo de la información de la gente de las inquietudes me están planteando el tema de la salud como uno de los problemas que incluso desde el estrato 1 hasta el estrato 6 se quejan del tema de la salud bueno estamos buscando cómo lo podemos resolver hay una serie de de gente conocedora del tema que creo yo en ellos nos tenemos que apoyar para encontrar salidas como hay unos muy radicales hay que acabar las EPS hombre si nosotros planteamos un gobierno que de entrada llegue diciendo vamos a acabar con esto acabar con otro no es un gobierno de acabar es un gobierno de construir claro pero ustedes durante más de 5 décadas unos sectores más que otros fueron muy radicales marxistas leninistas amantes de ese modelo cosa que es muy respetable sistema que en mi opinión fracasó pues en todas partes ustedes van a insistir el ala más radical porque al interior de las FARC hay división hay un grupo que no estuvo de acuerdo con el hombre hay un grupo que quiere ser todavía mucho más extremista si se quiere usted busca usted usted como candidato propondría la implantación en Colombia de un sistema socialista la estatización de la economía nosotros estamos hablando de un sistema un modelo que estamos construyendo la plataforma entre un modelo a la colombiana y recogiendo las opiniones de todos yo creo que por ejemplo en el tema ilustra tenemos que rescatar algo que Jacobo Arenas defendió toda la vida necesitamos impulsar el desarrollo de las fuerzas productivas de Colombia para que Colombia se desarrolle para que Colombia pueda ponerse a la altura del siglo XXI debe desarrollar las fuerzas productivas y con quien vamos a encontrar el camino con los empresarios tenemos que hablar con los empresarios construir con ellos esos caminos pero además construirlos a partir de la experiencia que hemos vivido como generamos más equidad en un país que hoy en día está en América Latina como el segundo país en que hay mayor inequidad donde hay más de 13 millones de pobres de gente viviendo en la miseria yo creo que la idea nuestra creo no es la idea nuestra porque además así la guerrilla como se construyó y por qué fuimos capaces de mantener durante tantos años porque eso fue una construcción colectiva nosotros a pesar nosotros manejamos una contradicción a pesar de ser una organización militar donde había un mando único a la vez teníamos una dirección colectiva y en las situaciones más difíciles incluso fue una de las enseñanzas que yo más asimilí de Marulanda en las situaciones más difíciles y complejas él convocaba a toda la gente incluso a los guerreros rasos para conocerle su opinión estamos ante este problema cuál cree usted si fue la solución en el caso digamos el tema agrario que fue uno de los orígenes del conflicto colombiano qué respetarían de lo que hay qué modelos proponen para cambiar y que haya una reforma agraria que respete la posibilidad de una expansión de la agroindustria y para que llegue el capital privado colombiano y extranjero porque Colombia es una potencia potencia potencialmente agrícola si miren en el acuerdo de paz en el acuerdo de La Habana están sentadas unas bases mínimas eso tenemos que claro diseñarlo más ampliamente y en la plataforma lo vamos a plantear a partir de consultar con la gente del campo con los mismos empresarios del campo con los mismos campesinos con las comunidades indígenas con las comunidades de esa Colombia profunda ¿qué está pasando con las disidencias de las FARC desde su perspectiva? ¿qué es lo que ocurre y qué decirles a esos disidentes? en lo personal no me ha gustado llamarlos disidentes yo soy un grupo de muchachos que desafortunadamente no entendieron el proceso desafortunadamente han sido ganados por toda esa mentalidad mafiosa en la cual ha sido mire esta ha sido una lucha muy dura una lucha ideológica para mantener la unidad y la cohesión y nuestro entre los enemigos nuestros siempre ha estado el narcotráfico aunque nos digan que somos parte del narcotráfico siempre el narcotráfico ha estado como enemigo de la insurgencia y lo hemos sentido y lo hemos vivido en distintos momentos de la etapa y una de las de las herramientas de los instrumentos fundamentales es el tema ideológico porque la concepción yo siempre lo he dicho cuando me han me han tocado el tema y es completamente es antagónico el ser revolucionario y ser mafioso no somos compatibles o sea es una cosa o sea es la otra y en medio de ese contexto de esa incidencia claro hemos tenido la influencia porque además yo siempre he dicho el narcotráfico es la expresión más elevada del ser capitalista es la concepción de que todo se resuelve con plata que el tema de que haya plata todo se resuelve es una concepción completamente distinta a la concepción del ser revolucionario hoy cuando hablen con el presidente sobre las disidencias usted que le va a plantear al presidente desde el estado que debe hacer el estado con esos jóvenes que está ganando el narcotráfico como usted lo dice hombre yo creo que hay que realizar una política de atracción porque en general por lo menos en los que yo conozco son muchachos buenos muchachos que llegaron sanos a la guerrilla y en medio de la dinámica de la relación misma con el narcotráfico de pronto se dejaron absorber y que desafortunadamente algunos elementos que se han dado en el desarrollo de la implementación han mandado ese mensaje negativo y que algunos lo han explotado en el sentido del estado no les va a cumplir el estado Juan Manuel Santos los traicionó Juan Manuel Santos siempre ha sido un traidor y los va a traicionar todo eso y otro diciendo el hombre venga para acá yo le voy a dar dos millones mensuales le están mostrando una perspectiva de vida cuando en la guerrilla eso nunca fue así uno en la guerrilla ingresó nunca yo jamás recibí cinco centavos como sueldo uno cuando recibía ningún dinero era para garantizar el cumplimiento de la misión para que comprara la comida para que comprara la ropa las necesidades básicas ¿y cómo van a contribuir ustedes para desmontar y ayudar a desmontar las mafias del narcotráfico las mafias criminales esas mafias que usted señala se están apoderando de esas zonas cómo van ustedes a participar para que se pueda desmontar ese que es el combustible del conflicto además yo creo que nosotros tenemos muchos elementos que aportar porque vivimos en medio de esas allá en esa Colombia profunda donde se desarrolló el narcotráfico allá estábamos nosotros y lo conocemos y porque conocemos sabemos cómo se puede combatir necesitamos la voluntad del Estado y yo creo que eso va a ser un tema de abordar con mucha amplitud y con mucha sinceridad con el presidente Santos hemos hecho propuestas la propuesta de la sustitución de cultivos que no se ha recogido en su esencia desde como se planteó personalmente estuve al frente de eso en varias oportunidades en La Habana estuve reunido con la mayoría de líderes de zonas coqueras construyendo la línea general de lo que podía ser un acuerdo de sustitución de cultivos desafortunadamente se han impuesto otras líneas la línea represiva y yo creo que en ese sentido ahí tenemos que trabajar no quiero aquí adelantarme a los temas de hablar con el presidente creo que por respeto a él mismo y póngase por favor como dicen los españoles los cascos o sea los audífonos pero antes por favor Celso recordémosle a los oyentes cómo pueden utilizar y estar en contacto y ver esta entrevista a través de las redes sociales está en Facebook conectado Darío y simplemente le da a buscar en Caracol Radio y el numeral está en Timochenko en Caracol en este momento ya tenemos cerca de dos mil espectadores y en nuestra cuenta de Twitter en arroba Caracol Radio donde ya es tendencia aquí en Bogotá numeral Timochenko responde señor Londoño Rodrigo Londoño ¿cuál es el peor escenario que ustedes está en los Estados Unidos gracias Darío señor Londoño ¿cuál es el peor escenario que ustedes se han planteado ante las dificultades de la implementación? ¿está el de volver a las montañas? ¿cómo me dijo el nombre? Luis Carlos Vélez señor Luis Carlos Vélez muchas gracias por su pregunta me permite rectificarle a usted y aquí a través de los micrófonos de Caracol a Colombia y al mundo nosotros no tenemos ni plan A ni plan B ni plan Z nosotros renunciamos al uso al uso de las armas defendiendo nuestras banderas políticas para salir a defenderlas en la arena política en el espacio que nos da la sociedad colombiana y ahí nos vamos a mantener por encima de las dificultades que se presenten porque necesitamos también dejar a un lado también el odio el rencor nosotros no venimos aquí con ninguna actitud retaliadora ni se trata de venganza ni de desquite no señor necesitamos reconciliarnos es mucha la sabiduría es mucha la experiencia que tenemos todos los colombianos que la juntamos toda y podemos sacar avante la nueva Colombia me pregunta un oyente calificado que quiere decir usted con eso de socialismo en la colombiana yo no he tocado la palabra una fórmula una fórmula en la colombiana o sea entre todos los colombianos y eso que significa porque la gente dice como lo vamos a hacer a la colombiana por ejemplo con las ideas que usted tiene de como podría ser Colombia se está volviendo canciller bueno a ver en lo que tiene que ver con la campaña política y presidencial de donde van a salir los recursos de financiación de su campaña bueno tenemos derecho a un aporte que da el estado para la finalidad de la campaña que haciendo cuenta no es que sea mucho y bueno estamos comenzando a impulsar campañas con la militancia se está el partido está creciendo el partido se está organizando mucha gente nos está llegando a pedir militancia y es con toda esa militancia con el esfuerzo de todos que vamos a ir consiguiendo los recursos para la campaña pero usted debe saber hay gente que dice esa campaña ellos van a meter mucha plata porque tienen plata en caletas porque tienen plata por fuera la plata de los secuestros en fin eso lo dice el fiscal además además sí cuál es la verdad su verdad ojalá fuera cierto ojalá fuera cierto que tuvimos recursos ustedes de qué viven ustedes de qué viven por ejemplo de qué va a vivir ahora todos me lo están dando en La Habana aquí me toca vivir de lo que me dé el partido y el partido de dónde saca la plata pues de lo que le dé el estado fuera de eso nada pues vamos a ver de dónde sacamos recursos si Venezuela les ofrece por ejemplo colaboración por debajo de acuerdo le aceptan dineros a Maduro mire yo creo que si vamos a hacer política como la estamos planteando nosotros mal haríamos nosotros en replicar esa práctica que le ha hecho tanto daño a la política colombiana de hacer cosas por debajo de la mesa bueno a ver qué opina de Petro yo no quiero dar opinión aquí sobre nadie en persona no ni sobre Germán Vargas tampoco yo no Colombia está cansada de la clase política Colombia está cansada del tipo de política que se está planteando nosotros estamos planteando busquemos una manera de hacer una política de manera distinta de manera nueva pero Petro es parte de esa clase política está en la política pero venga si Germán Vargas Lleras o si el señor o si alguno de los del centro democrático el que diga Uribe o el que escojan es presidente de la república usted cómo ve el escenario para el proceso de paz y para ustedes el escenario que nos toca seguir luchando por el proceso porque es que esto no es no es un acuerdo de las FARC ni es un acuerdo para las FARC es un acuerdo para Colombia pero es que ellos han dicho que vuelven trizas el acuerdo y nosotros hemos respuesto que cogeremos las trizas y las armaremos de nuevo buscamos el escenario para eso pero entendemos que usted evita hablar de nombres en específico pero Imel Dadaza que su fórmula vicepresidencial dice que tiene enormes afinidades con Gustavo Petro es inevitable preguntárselo a usted y encontrar una respuesta ya que están en el ambiente político y la política se responde hablando de política ¿qué piensa usted de Gustavo Petro? yo pienso que una de las razones que me llevó a aceptar esta candidatura es la fórmula presidencial creo hace poco estuvimos conversando con Imelda sobre ya cómo iríamos a afrontar eso y es una mujer de una vitalidad de una fuerza de un entusiasmo de un amor por Colombia que yo dije yo creo que a mí es poco lo que me va a tocar hacer tengo una trabajadora incansable ahí señor Londoño habla usted de hacer política es lo que le toca están comprometidos con ello y adelantar un trabajo en las regiones Romaña lo estaba haciendo en el Pacífico colombiano sin embargo se ha visto obligado a salir por amenazas que según hemos conocido vienen de las mismas disidencias de las FARC que están ahí donde se están generando nuevas formas de violencia ¿cómo entonces adelantar ese trabajo cuando ustedes están enfrentados prácticamente a su pasado a estas disidencias que crecen en todo el país? yo no creo que eso sea fruto de las disidencias es fruto ya de una mafia que estaba instaurada instalada ahí desde hace mucho tiempo es fruto de eso ellos son los que lo están amenazando los tienen amenazados en otras regiones del país no conozco los detalles hasta ahora me estoy informando en detalle acabo de llegar de La Habana y estoy apenas informándome y durmió poco seguro entiendo a ver ¿qué le diría a Uribe si se lo encontrara? construyamos una nueva Colombia ¿está dispuesto ya lo había dicho alguna vez a reunirse con él? sí, le planteé varias veces él ha rehusado y dice que no se reúne con bandidos y con criminales y secuestradores pero a pesar de lo que él ha dicho ¿está listo a reunirse con él? con cualquier colombiano que tenga disposición de conversar no tengo ningún problema ¿herrnando? señor Londoño le habla Hernando Herrera y la pregunta es esta si se descubre que la FARC ocultaron bienes en Colombia o en el exterior ¿cree usted que los responsables deberían perder los beneficios de la jurisdicción especial de paz? yo no tengo necesidad de creer que van a perder porque es que eso no ha sucedido en lo absoluto uno de los eso es todo un mito un mito que se ha creado y se quiere mantener como mito y se quiere aprovechar ahora para justificar posiciones que van en contravía de los acuerdos y quieren atacar la columna vertical de los acuerdos a partir de esos mitos yo creo que llamemos a la ponderación yo llamo al sentimiento de patria al sentimiento de nación a todos aquellos que de pronto están confundidos y creen esos mitos por favor yo creo que necesitamos sentar las bases para la reconciliación en Colombia uno de los temas más sensibles en la discusión de la JEP es el tema de violencia sexual abuso contra niños y niñas y hay una discusión muy intensa para que en la jurisdicción especial no tengan beneficios de la JEP los abusos sexuales contra menores de edad usted que opina sobre eso lo primero es que dentro del sistema esto me sonó otra vez aquí en el oído muy duro dentro del sistema de reparación de justicia de verdad reparación no repetición está la comisión de la verdad y yo creo que allí se va a saber a ciencia cierta cuál es la verdad pero frente al tema yo soy muy claro yo tengo la frente en alto incluso lo digo aquí en los micrófonos de Caracol aquí al lado de Darío Lismendi Juan Lozano Erika César Burero aquí está todo el equipo si a mí me llegaran a probar probándolo un solo caso de violencia sexual yo renuncio a la presidencia del partido renuncio a la candidatura claro pero yo no se lo preguntaba en primera persona sino en general si llega a aparecer si llega a aparecer de alguno de los que hubieran sido miembros del secretariado no era una pregunta para Rodrigo Londoño sino sobre el proceso si alguno de los miembros de las FARC alguno de los miembros del secretariado o alguno de los que se acoja a la JEP cualquiera que él sea usted estaría de acuerdo con que tuviera un régimen excepcional frente a la pena para los delitos de violencia sexual contra niños yo creo que salirnos tratar de desbaratar la JEP a partir de ahí no está bien se debe castigarse con todo el rigor si había en las FARC delito que se castigara más duro era el delito de la violencia sexual pero ustedes es decir los combatientes podían tener relaciones con niñas o con jovencitas menores de 18 años un muchacho de 23 años o de 25 años podía tener relaciones sexuales en este caso con una menor 14 años 15 años estaba permitido dentro de las FARC en las FARC teníamos unas normas y se actuaba de acuerdo a esas normas pero específicamente ¿cuál era la norma frente a esto? la norma es que nada de violencia en absoluto las relaciones siempre incluso nosotros mucha gente admiraba eso como en muchas instituciones que son mixtas siempre las mujeres a un lado y los hombres a un lado duermen a un lado duermen en el otro lado nosotros convivíamos juntos pero sexo consentido entre una persona de 40 años y una persona y una niña de 13 14 años se podía pero es que a las FARC se ingresaba mínimo de 15 años y los ingresos que se dieron por ahí se dieron en contra de la reglamentación y en su momento si fue constituido un delito fue sancionado pero retomando la pregunta que usted me hacía si a alguno se le comprueba violencia sexual tenga la seguridad de que todos a una debemos quede sancionado drásticamente señor Londoño como toda candidatura tiene sus encuestas internas usted ¿cuántos votos cree que puede sacar en la elección presidencial? y si no lo logra si no logra la presidencia o una segunda vuelta usted ¿a qué candidato apoyaría? yo le apuesto a que vamos a ganar ¿con cuántos votos? ¿cuánto quiere aportar? en la en la en la discusión en aquel famoso encuentro exploratorio que fue secreto en La Habana dentro de los argumentos y digamos las cartas que llevaban los representantes del gobierno eran los 9 millones de votos que ha sacado el presidente Santos en las elecciones anteriores en la primera elección fue como 9 millones lo que él sacó ¿cómo no? uno de los compañeros nuestros de la delegación nuestra dijo pues cuando estemos en la palestra política pondremos también 9 millones de votos o sea usted apuesta por 9 millones de votos y apuesto con los votos necesarios para lograr ser presidente de Colombia yo lo devuelvo un poco al tema de la violencia sexual señor Londoño aquí en Caracol Radio hemos entrevistado exguerrilleras que han confesado que fueron obligadas a abortar usted que puede decir al respecto ¿no le parece que eso es violencia contra los derechos de la mujer? hombre el aborto es un acto violento desde todo punto de vista que se mire siempre lo he dicho como eso y es una opción que le ha tocado acudir a muchas mujeres y fue una opción que nos tocó porque la guerra nos obligó a hacerlo la necesidad de que las mujeres abortaran pero no como no como se está planteando oye señor Londoño un tema que sé que inquieta enormemente a la FARC frente al cumplimiento que se está dando del acuerdo si los civiles o los terceros tal y como ha señalado la corte en su fallo en su pronunciamiento no se someten a la G porque le han dado la libertad de que puedan hacerlo o no eso dejaría impune el paramilitarismo en el país usted que cree se lo pregunto para que usted lo responda yo creo que es uno de los temas que vamos a conversar con el presidente no quiero aquí adelantarme por respeto al nuevo presidente vamos a son temas muy sensibles y que vamos a tocar ahí vamos a buscar salidas pero usted considera que en este tema si les han incumplido porque eso se acordó en La Habana en ese y hay otros varios que se acordaron allá y que quieren sacarlos del medio y es frente a eso que estamos planteando hombre la necesidad de conversar a ver cómo es como encontramos una fórmula oígame usted decíamos acá extra micrófonos entró en modo candidato pero totalmente o sea está totalmente mentalizado lo vemos más delgado de las últimas fotografías y de las últimas digamos apariciones públicas se pintó el pelo las cejas y la barba tiene asesor de imagen y todo me imagino que para que verse más más joven la nueva imagen de Timoshenko no será que tocas ¿cómo? o sea no lo niega no lo niega tenemos la diferencia de las fotografías Darcy tiene ojo ojo biónico veo porque él está aquí con su compañera que es vanidoso y yo creo que ella es la asesora de imagen ¿le preguntamos? preguntémosle claro que sí por supuesto ¿cuál es su nombre? buenos días mi nombre es Judy Hernández Judy ¿usted es la que le ayuda al señor Londoño a verse mejor a pintarse el pelo? sí claro la idea es que se mire más joven y pues como estamos en el campo de la política pues entonces cambiarle el color del cabello bueno la barba pues se mira bien no sé qué opinan ustedes no pues la impresión que me dio cuando lo vi entrar es que algo o sea lo veo mucho más joven que se había rejuvenecido esa es la idea que lo miren más joven y qué más qué más le ha aconsejado en temas de vestimenta en temas también de discurso a ver yo en eso no tengo mucha profesión pero pues a algo se le ayuda pues a la vestimenta alguna opinión uno le da pero ¿lo ha llevado de compras? inclusive anoche estábamos de compras no ¿qué compraron? una camisa la chaqueta está estrenando entonces pues ya ahorita toca utilizar otra vestimenta que no estaba yo de compras incluso sin ¿cómo se sintió? ¿cuál era como su aspiración de cuando pueda esté en libertad y me sienta seguro que quisiera comprar? no, no, no eso el de poder uno como lo hice anoche porque surgió el tema de que hay que estar que un saco yo digo hombre yo no quiero usar saco no es que tenga nada contra los sacos ni contra los que los usan pero yo me siento incómodo con el saco y siento que el saco me queda como distancia por el fondo de chaqueta entonces yo dije una chaqueta pero no me van a comprar una muy grande ni muy pequeña ¿por qué no va usted mismo y la compramos? y se puede, claro ¿y a dónde fue? en un centro comercial no recuerdo el nombre ¿y la gente no lo identificaba? ¿cuál? tal vez sí Gran Estación en Gran Estación estuvo ¿y la gente lo reconoció? señor Lundón bienvenido al capitalismo salvaje donde todos nos vamos de compras los fines de semana y aprovechamos los descuentos no, lo que pasa es que a uno lo que le duele es que ojalá no pudiera la gran mayoría de colombianos hacer eso ¿hacia dónde tenemos que ir? no, porque a mí me daba risa con los que iban al lado mío porque las escaleras eléctricas resulta que yo ya tuve mi entrenamiento yo conocí estuve en Bogotá como unos varios meses y conocí aquel centro comercial que era el el número uno en aquella época ¿el CIERS? ¿se puede decir? claro era ese unicentro unicentro claro unicentro con grandes amigas mire señor Lundón precisamente las cotidianidades incluso las vanidades que trae esta nueva vida ¿cuál es la que usted más disfruta? esa que quizá más lo ha sorprendido después de haber dejado la clandestinidad porque tuvo 40 años metido en el monte con todas las carencias y tuvo que tener muchas sorpresas hoy en día no solamente el tema de la escalera eléctrica ¿qué es lo que más ha disfrutado? lo que no me sorprendió la escalera eléctrica es lo que quise decir ya estaba entrenado desde el 79 ¿qué es lo que más ha disfrutado? ¿cómo ve Bogotá y cómo ve el país las ciudades? ¿cómo encontró la Tebaida el pueblito que lo vio nacer? muy grande y mucha pobreza y mucha miseria bueno Luis Carlos Vélez tiene una serie de preguntas que tienen que ver con economía dos preguntas la primera ¿usted qué haría para estimular la inversión extranjera? ¿qué tanto sabe de la postura de las calificadoras de riesgo sobre la necesidad de mantener la regla fiscal como condición de dejar que los dineros entren a nuestro país? yo le reitero mire no me quiero adelantar en eso estamos construyendo la plataforma estamos intercambiando con los conocedores del tema estamos escuchando opiniones y todo esto lo vamos a trabajar a partir de ahí en su momento lo vamos a exponer con toda la amplitud señor Londoño esta pregunta también es importante a nivel financiero e internacional ¿conoce usted la sociedad Selwyn International? ¿conoce el señor Jorge Enrique Jiménez señalado por el departamento del tesoro como lavador de activos de las FARC? en absoluto no lo distingo oiga señor Londoño varias víctimas me escriben ¿cómo van a reparar a las víctimas? porque con el listado que se presentó negar que se tienen inversiones en el extranjero negar que no tienen testaferros ¿cómo van a reparar a las víctimas? o sea usted me está llevando a que reconozca que tenemos testaferros que tenemos no 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 y entonces la gente dice ¿dónde van a sacar la plata para reparar a tantas víctimas? lo vamos a reparar con nuestra labor con nuestro trabajo haciendo política para construir una nueva o sea económicamente no nosotros ya pusimos a disposición lo que teníamos ¿hasta dónde alcance? ya pusimos a disposición lo que teníamos ¿de dónde vamos a sacar más? otra víctima me dice cuente la verdad sobre el Nogal yo creo que aquí ya han habido unos intercambios en eso Carlos Antonio estaba al frente del tema se ha reunido con ya varias víctimas yo por respeto a esa distancia no quisiera tocar el tema aquí bueno estamos llegando al término porque ya me hacen señas sus asesores de que se tiene a cumplir un compromiso con la sociedad civil yo quisiera simplemente no le voy a pedir su opinión pero sí una definición de lo siguiente ¿cómo define por ejemplo a Sergio Fajardo en una palabra ¿cómo lo define? yo creo que son colombianos con el derecho a aspirar lo que están aspirando entre los cuales pues no no tengo aquí para decir ninguna opinión aquí públicamente ya vendrá la campaña en la campaña nos encontraremos debatiremos supongo y estaremos que yo creo que eso va a enriquecer mucho el debate y la construcción a ver Juan Manuel Santos ¿cómo lo define? que se la juzgó por la paz pero ha tenido muchas dificultades en su entorno ¿cómo define al senador Jorge Robledo? un excelente senador a Gustavo Petro un hombre comprometido con lo que creen a Germán Vargas un hombre también comprometido con los intereses que defiende a Marta Lucía Ramírez la conservadora comprometida con su partido al ex procurador Ordóñez no recuerdo muy bien a Álvaro Uribe un hombre sumamente comprometido con sus intereses y los intereses del sector que representa lo despedimos de una manera amable yo lo invito señor Londoño a que cierre el momento sus ojos y a que escuche este audio el príncipe de la selva Arandú el príncipe de la selva ¿a dónde lo transporta su memoria? a mi casa el entorno de la casa a la infancia a sus padres a mis padres muchas gracias muchas gracias César las dos últimas César pero es que Darío no se puede ir sin esto me quedo sin palabras mejor dicho sale como entró con emoción sí señor encontrada pero lo tenemos que devolver un poco a la realidad para que nos diga es que no está muy claro a qué horas va a ser el encuentro con el presidente Santos y dónde mire se lo digo con toda sinceridad no está claro estoy en manos de los nuestros aquí son los que están en la agenda yo voy haciendo lo que me van diciendo aquí la entrevista Teatro Colón Teatro Colón de ahí salimos de ahí salimos a una reunión nuestra es lo que entiendo no sé dónde va a ser y estoy esperando ya la confirmación sé que la reunión sí va a existir señor don doño lo vemos muy activo en redes sociales y a las FARC también y en este momento Caracol Radio es tendencia de hecho en nuestra cuenta de arroba Caracol Radio en Twitter y en el Facebook Live que hemos estado haciendo desde que inició esta entrevista con Númeral Timochen corresponde usted cómo ve el odio en esas redes sociales con los mensajes que le envían y hay problemas de reconciliación entre los colombianos usted cómo ve eso si es un fenómeno hay complejo que hay que saberlo manejar y como usted podrá apreciar yo jamás he repostado de pronto a aquellas posiciones se maneja su cuenta en Twitter desafortunadamente hace rato me ha tocado apoyarme en otras personas cuando inicié sí eso era hasta entretenido pero tenía más tiempo ahora ya pues sí estoy pendiente y oriento pero no he podido vivir esa experiencia que fue muy interesante yo creo que muchas cosas de esas según dicen los expertos es artificial son cuentas falsas que crean en función de eso malo malo no pero bueno yo creo que con el mejor criterio de la verdad es la práctica señor Londoño un tema que tampoco podemos dejar pasar por alto es lo que está pasando en Venezuela cada vez llegan más ciudadanos del vecino país desesperados por el hambre la falta de medicinas la crisis política económica social ¿qué piensa de lo que está pasando en Venezuela y de lo que está ocurriendo también con esos colombianos que llegan aquí esta misma madrugada 10 mujeres prostituidas en condición de irregularidad en prostíbulos de Bogotá muchas de ellas muy jóvenes y lo que yo menos quiero es opinar sobre lo que está sucediendo y más en los países vecinos yo creo que es un problema que tienen que resolver ellos porque también podemos pensar en qué hacemos y qué pensamos con los millones de colombianos que les ha tocado irse para Venezuela por la miseria por la falta de oportunidades o por la violencia yo creo que es un tema muy delicado pero si usted fuera elegido como presidente de los colombianos ¿cómo abordaría esa situación? porque están llegando muchos ciudadanos venezolanos por un tema que está ocurriendo en ese país lo abordaremos como he planteado que vamos a abordar todos los temas y pues habría que hablar con el gobierno venezolano a ver en qué medida nosotros podemos contribuir de verdad y no aprovechar las circunstancias para generar lo que de pronto dijeron que se iba a generar si la guerrilla se reincorporaba crear desempleo entonces estos han venido los están aprovechando están aprovechando las circunstancias difíciles que están pasando para pagarles menos del salario mínimo para que trabajen por menos de lo que trabajan los colombianos y eso yo creo que si no debe ser así y finalmente usted anoche llegó de Cuba donde ha estado durante buena parte todo este tiempo por muchas razones seguridad salud tiene gratitud con el pueblo cubano es gente muy simpática muy hecha para adelante ha estado sometida a un bloqueo infame por parte de Estados Unidos pero le gustaría que ese modelo cubano se trasplantara Colombia mire yo creo que también sabe que tuve la oportunidad que nunca me lo imaginaba de ir a Noruega estuve en Oslo y conocí un poco muy por encima esa sociedad quedé admirado con esa sociedad ni como ni de Cuba ni de Noruega diría yo que copiemos el modelo porque Colombia es Colombia debemos construir un modelo colombiano y entre los colombianos pues le agradecemos mucho su presencia lo hemos tenido durante un poco más de una hora es bastante optimista acerca de la aceptación que cree tener del pueblo colombiano y que su candidatura puede ganar le deseamos muchos éxitos y muchas gracias por sus palabras sobre Caracol por sus excusas conmigo y con esta empresa y así nos hemos conocido de cerca nos hemos podido mirar a los ojos y ya sabemos quiénes somos muchas gracias Rodrigo Londoyo en exclusiva para Caracol y para RedMás aquí en Caracol 8.15 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!